Que luego tiendo a ser arrogante, porque tengo ese rayo completo, es muy del norte, como cuando te sale algo bien, te vuelves así como, yo lo puedo, no lo puedo, yo lo voy a hacer nada más, entonces tiendo a ser ese desagradito, es muy de la fecha. ¿Por qué es tan serio?